Con más de 2.000 millones de usuarios en el mundo y contando, Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en la historia de la humanidad. ¿Qué te parece si vemos 6 datos curiosos de la actualidad del Internet? Estonia es uno de los países más conectados y avanzados del mundo. El 70% de su población tiene libre acceso y cuenta con un sistema sofisticado de identificación digital. Gran parte de su economía y del sector público operan en Internet. El OpenNet es un proyecto abierto global respaldado por la Universidad de Toronto y Harvard, quienes tienen como objetivo monitorear el Internet y las amenazas que tiene el Internet en el mundo. Según su último reporte, existen países enemigos del Internet, entre ellos se encuentran Cuba, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí, entre otros. En Cuba existen dos redes paralelas, la internacional, que está monitoreada de cerca por el gobierno, la nacional, que es abierta al público en general, pero que solamente cuenta con una enciclopedia y con un sistema de correos.cu. En cuestiones de idioma, el español ocupa el tercer lugar en la red, tras el inglés y el chino. El español es utilizado por el 20% de los usuarios en Internet. Google planea invertir entre 1.000 a 3.000 millones de dólares para tener su propia flota de 180 satélites de órbita baja, con el objetivo de llevar el Internet a todos los rincones del planeta. Las Naciones Unidas considera que el Internet ha permitido a miles de personas alrededor del mundo comunicar sus ideas y realizar cambios en sus sociedades. Por eso, en su informe del 2011, ha declarado al Internet como un derecho humano básico. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba 120 segundos. ¿Y qué te parece si nos envías un tuit con datos curiosos que tú conozcas sobre el Internet para que lo podamos incluir en nuestros próximos capítulos?